¡Un aplauso para todas ellas! 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 ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! 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 Ese abrazo jamás para todos los señores arriba ¡Suscríbete! Y ahí está nuestra primera chica saliendo del agua ¡Ahí está Pepa! Ya cogiendo la bicicleta, recuerdo, con la bicicleta hacia arriba ¡Vamos! ¡Hay Manolito! ¡Vamos Manolo! ¡Una vuelta más Manolo por ella! ¡Y ahí está nuestra segunda chica! ¡Es aplauso Zamora para ella! ¡Que va a coger la bicicleta! ¡Vamos chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Otra nuestra chica ya por la bicicleta! ¡Y otra más también! ¡Arriba ese aplauso! ¡Ahí está Esther! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a nuestras valientes! ¡Vamos campeonas! ¡A por la bicicleta! ¡Vamos, María! ¡Vamos! ¡Y otra más! ¡Aplausos! ¡Vámonos para Ana! ¡Vamos, campeona por la bicicleta! ¡Vamos! ¡Que te queda solo una vuelta! ¡Deja de mirarla ahora! ¡Que llegas al Bermud! ¡Que llegas al Bermud! ¡Vá! ¡Vámonos para Ana! Bueno, pues en breve van a empezar a hablar también los chicos que ya están enfilando la recta hacia la salida del Bermud! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y otra de nuestras chicas que sale luego! ¡Venga, Zamora! ¡Ese aplauso! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos! ¡A salir de nada! ¡Venga, Marta! ¡Por ello! ¡Ese aplauso para todas ellas! ¡Arriba, Zamora! ¡Vamos, Marta! ¡Y otra de nuestras valientes! ¡Venga, campeona arriba! ¡Ese aplauso, Zamora! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, chicas! ¡Ese aplauso para ellas dos! ¡A por la bici! ¡Ya está nuestro primer chico! ¡Ese aplauso para él! ¡Arriba, vamos, chicos! ¡Vamos, ahí, Mario! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Osquitos! ¡Vamos! ¡Vamos a por la bicicleta, chicos! ¡Vamos, campeona! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos, Tbra, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Es aplauso, Zamora, para todas ellas y ellos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, Fabio! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, vos, Vox! ¡Vamos, Pedro! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, María! ¡Vamos, que salimos! ¡Vamos! ¡Vámonos ahí, Mar! ¡Muy bien! ¡A por ello, chicas! ¡Venga, por la bici! ¡Vámonos, Juanjo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ahí, Mar Luis! ¡Vámonos! ¡Vámonos ahí, Mar Luis! ¡Vamos, campeones! ¡Venga por la bici todos! ¡Ya por esas cuatro vueltas! ¡Vamos, chicos y chicas! ¡A por la bici! ¡Te vas, te vas! ¡Ampí, te vas, te vas a ir rápido, papá! ¡V thr s s siglo! ¡Vamos, Ar mosque! ¡Vamos, que ya estamos! No, 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 no. 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 Vamos, Manolo, no te me hagas un nudo con los brazos. Vamos, vamos, vamos. 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!